...es en la lua, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará de irse a la luz, el corazón rompe Ves, escucha, bañalas el otro día, que mucho más no me funda, no recorres a la lua, tú sin mí, yo sin ti, al sin mí Cuántas veces lo salvo en pudor, y mis ganas de siempre buscarte, pedacito de amor delirante Colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde, sabe Dios, cómo me cuesta dejarte Y te envío mientras duermes, más no voy a despertarte, es que hoy se llevo con la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza En eso te vas, he querido en la vida lo que más, he querido en lo que más He querido en la vida lo que más, he querido Cuántas veces quise hacerlo bien, me enjuqué por hablar demasiado worst Ha, ha, ha He, ha, ha ha Sabe Dios, todo el amor que tengamos Pero hoy no es sonido, ya no vamos a ir a la noche Soy una mujer que en el mundo quiso todo lo que pudo No te olvides de hacer mucho, no sé lo que más Querido en la vida lo que más Yo me paso la vida lleno de alegría Una morena de noche y de día Morena eres mi flor que acaba toda mi vida Pues que me hace buena la comida Las noheras, las noheras, las noheras Son buenas Las noheras, las noheras, las noheras Son buenas Y somos seis Las noheras, las noheras, las noheras, las noheras, las noheras Las noheras, las noheras, las noieving que me han matado ¡Está bueno! ¡Está bueno!